El territorio ucraniano a partir de la guerra por parte de Rusia, el mayor que se puede observar ahí es justamente la destrucción de toda la infraestructura. Ahí estamos sobrevolando Ucrania para ver las heridas profundas que deja la invasión rusa. Imágenes tomadas por drones muestran la magnitud de la destrucción en Borodianca, una ciudad al noroeste de Kiev. Quedan pocos edificios en pie, algunos con marcas de quemaduras en las paredes, otro con agujeros en el medio. Las fuerzas rusas se retiraron de la ciudad a fines de marzo. Ahora de vuelta, justamente bajo la bandera ucraniana, la ciudad fue uno de los principales puntos del conflicto entre Rusia, entre las fuerzas ucranianas y las fuerzas rusas, antes de que se retiraran de las regiones del norte de Ucrania para intensificar su ofensiva en el este. Rusia niega haber atacado a civiles y ha desestimado las acusaciones de que sus tropas cometieron crímenes de guerra en las áreas ocupadas de Ucrania. Muchas de las consecuencias, sobre todo la infraestructura destruida en Ucrania.